¡Hola gente! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Estamos reaccionando a gameplays. Estamos viendo gameplays de la red, gameplays de cómo se ve el juego, de cómo funciona. Este mes va a ser un mes light, un mes pausado, un mes calmado. Vamos a coger energía y a preparar todo el show para la salida del Sparking Zero. Y mientras, vamos reaccionando a diferentes tipos de gameplays que a mí me gustan y me gusta hablar y reaccionar con vosotros y enseñaroslo a cámara. Como siempre, un buen like ayudaría bastante porque vamos a empezar una serie y una nueva aventura con mucha ilusión. Tengo la misma o más ilusión que cuando salió el Xenoverse 2 y todo eso es gracias a vosotros. ¿Qué os parece si continuamos con el gameplay que teníamos, que es una auténtica barbaridad? La pantalla de personajes, siempre lo diré, se ve espectacular. En esta ocasión vamos a pelear o vamos a ver la batalla en la ciudad. Un mapa que me gusta mucho porque se puede romper la ciudad y puede ser bastante entretenido, bastante épico. Hemos estado grabando unos gameplays, bueno, o reaccionando a unos gameplays que son espectaculares y ahora quiero ver en la ciudad esta batalla, cómo se rompen algunos edificios, si es que lo podemos ver. La batalla es increíble. En medio de la carretera nos vamos a pegar de puñetazos ahí y vamos a intentar, pues bueno, pues ver cómo se pegan puñetazos y vamos a intentar reaccionar a este gameplay y ver, pues bueno, pues todas aquellas cosas espectaculares de este juego que es el mejor juego de Dragon Ball que la gente está esperando porque es brutal, es que esto es incriticable, es que esto es una barbaridad de juego, ¿no? Una barbaridad de juego. Lo han hecho con mucho cariño. Mira, ya se ha cargado un edificio. Ya ha tirado abajo un edificio, ¿lo habéis visto? O sea, Boo ya ha destrozado un edificio y lo ha dejado hoy a medias. Me encanta. Me encanta, gente. Me parece brutal, me parece espectacular. Sé que los edificios se podían romper en los Tenkaichis antiguos, pero cómo se rompen ahora es bárbaro. Y que puedas pelear dentro también es increíble. La habilidad de Boo final me parece también una barbaridad. Me parece épica, como estáis viendo. Y bueno, vamos a ver... Vamos a ver qué tal, ¿no? Vamos a ver qué tal porque el gameplay promete. Boo chiquitito, como ya os he dicho, lo veo muy alto para mi parecer, ¿no? Vosotros ya me diréis en comentarios... Madre mía, es que las auras alucinó. Con las auras, gente, es algo... Bueno, esa bola, ¿qué? Esa bola va a destrozarlo todo, tío. Esa bola va a destrozarlo todo, bro. Se va fuera, Freezer, ¿eh? Madre mía, el combate ha durado medio minuto. Medio minuto. Es que es fuerte este tío, ¿eh? Bueno, vamos a seguir reaccionando a más combates. Medio minuto ha ganado. Chicos, quiero deciros que de momento no hay ninguna demo a vista para que probéis el juego. Las demos son las demos que están haciendo en Estados Unidos en sitios presenciales, ¿no? Otra vez en Namek. Uf, me cansa mucho pelear en Namek. No sé por qué en Namek me cansa ver el gameplay en Namek. Al igual que este Vegetta. Me gustaría ver a otro tipo de Vegetta, a otro tipo de Goku, por ejemplo. Que este Goku es diferente. Creo que la animación no lo va a hacer la de Dragon Ball Super Super Broly. Porque este Goku es diferente. ¡Ginuto Senpai! Bueno, no está mal. No está mal. Venga, vamos ahí. Madre mía. Madre mía. What the way, what the way? What the way? Eh, está Jinju y Goku ahí dándole a tope, ¿eh? Uf, el Kame se lo ha comido Jinju. Jinju ya está destrozado, ¿eh? Jinju ya está ultra mega destrozado. Ha habido un fallo de gráficos, ¿eh? De la hierba, del césped. ¿O es la propia cámara? La gente le gusta mucho pelear con Jinju y personajes entre comillas secundarios bueno lo ha pillado uff está fuera Jinju está fuera o sea ahora mismo Jinju está fuerísima pero fuerísima está ahora veremos pero yo la veo fuerísima gente le cambia al cuerpo rata ala que rata tío ala que rata tío se te intercambia la vida y lo matas ya está ala que fuerte me ha gustado esto ha ganado le ha cambiado el cuerpo al final es una buena estrategia madre mía tío me ha gustado me ha gustado no hay mucho mapa aquí en esta versión es todo el rato repetitivo el mapa pero bueno los personajes están muy bien mira Rikum Rikumi Guldo vale y Jace lo sabía contra Vegetta Goku lo sabía vale él va a jugar con la patrulla las fuerzas especiales madre mía como está Barter eh Rikum uff este Vegetta este Vegetta lo voy a lo voy a jugar yo este Vegetta lo voy a jugar yo quita bastante Rikum quita bastante este Vegetta lo voy a jugar yo quita muchísimo Rikum pero muchísimo hola no la da ni una creo ¿no? me gusta como carga jeje me parece brutal como carga ya tiene el traje roto Vegetta bro ya tiene Vegetta el traje roto es bestial tú como esquiva hacia los laterales me ha gustado el Vanish ese que estaba en los anteriores de Enkachi también ¿verdad? me ha gustado ese Vanish bastante me ha gustado ese Vanish bastante gente parece que no le de ¿no? que lo bloquee Vegetta no pero Vegetta está muertísimo Vegetta está enterrado ya está Rik Vegetta está Rik gente Vegetta está ultra Rik pero ultra Rik bueno le ha quitado bastante ahora cambia a Guldo Guldo podría ¡ala! se le ha roto más el traje a Vegetta ¡ala! ¡cómo mola! ¡cómo mola! ¡ala! ¿cuánto le ha quitado ¿no? Guldo ¿a Goku? ¿cuánto le ha quitado? vale vale lo ha hecho quedarse bloqueado Goku sin camiseta cómo me gusta este juego me lo voy a pasar súper bien me encanta que se rompan las ropas me lo voy a pasar súper bien que se rompan las ropas me encanta me encanta gente y ver a Goku así que las ropas se rompan de diferente manera ¿no? me parece increíble me parece fascinante que se rompan de diferente manera pero espectacular sacamos a Rik a Jace no pero ya está ya está tío está fuera está fuera está fuertísima Goku está fuera y ahora viene Vegeta que estará fuera igual o Vegeta ya estaba muerto ¿Vegeta ya estaba muerto? ah pues hemos ganado pues muy bien me ha gustado este gameplay detalles de este gameplay a Vegeta y a Goku se le rompen la ropa pero también se les quita la parte de arriba y me gusta muchísimo eso no solo que se rasgue la ropa no solo que queda destruida sino que según como le ataques la parte de arriba se te destroce y te quedes a pecho descubierto me ha parecido una auténtica barbaridad una auténtica locura pero bueno como os digo siempre chicos estaremos aquí reaccionando a los mejores gameplays de Dragon Ball Sparking Zero todos juntos estaremos mirando pues todos estos gameplays que estoy viendo por las redes y reaccionando a todo eso y por supuesto empezaremos la serie cuando salga el juego directos guías tutoriales combates como desbloquear personajes un montón de cosas para ello y no perderos nada tenéis que suscribiros activar la campanita darle al botón de like continuaré subiendo contenido por supuesto porque es espectacular y es increíble y chicos ya sabéis podéis darle al botón de like suscribiros activar la campanita que no cuesta nada y también suscribiros al canal secundario cualquier información o cualquier cosa podéis verme en redes twitter e instagram voy subiendo cosas de Dragon Ball que os pueden gustar y que podéis seguir para todo lo demás pues esperar un mes porque este juego sale en nada gracias por estar ahí por acompañarme y nos vemos en un nuevo vídeo como siempre gracias y hasta la próxima chao chau chau